Cuando florecen las desconocidas flores amarillas vuelve la estación de su muerte No pude darme cuenta al principio de lo que me esperaba y de lo que me iba a pasar Sus recuerdos se desvanecen Pero el dolor continúa Ese cuello rebanado Cuerpos desgarrados Esta pesadilla me perseguirá toda la eternidad Los seres sin corazón como vosotros nunca podrán conocer mi agonía Mi tormento cuando se lamenta ante mis ojos Un cuerpo desmembrado Entonces no llores Como las estaciones La muerte Volverá Volverá La muerte La muerte La muerte Gracias por ver el video.